Listen to me, listen to me, I got it, no speak English, Dacroo mi representante, Turner en el barco, Saga A los guayardes les gusta el que cocarte, puro perreo a los salvajes a los modales Les gusta que te guayen, me gusta cuando partes, que esta noche pierde los modales La chori se puso activa, siempre red y siempre bandida, se reúne con sus amigas, el combo la maravilla Así que dale, perreo maleantoso como en los tiempos de antes, andando re loco, la movie en el volante, no le bajamos el guante Perreo maleantoso como los de Degos Calde Así que dale, perreo maleantoso como en los tiempos de antes, andando re loco, la movie en el volante, no le bajamos el guante Perreo maleantoso como los de Degos Calde Tú sigues dale, que hoy nos comportamos así como animales, la chorita encendida y no comidas criminales No vengamos tan morga que aquí sobran los medales, y como dijo Don Dale, Don Dale Cuando te veo mami se me amontona, y yo quisiera bebidarte a toda hora, en el colegio cuando tu andabas sola, voy a tenerte mía, voy a besuquearte toda Mañana avísame si acaso te demoras, pa' recogerte que yo paso en la motora, nos vamos pa' mi casa, matamos las horas, matamos las ganas porque te demoras Perreo maleantoso como en los tiempos de antes, andando re loco, la movie en el volante, no le bajamos el guante Perreo maleantoso como los de Degos Calde Así que dale, perreo maleantoso como en los tiempos de antes, andando re loco, la movie en el volante, no le bajamos el guante Perreo maleantoso como los de Degos Calde Se montó la presión, pura vibración Desde que te vi, robaste mi atención Pareces una gata de televisión, así que rompe Pierde la noción, una choría atrevida Me sube la depresión Quiero que me bese y que me chuve toda la leche Porque sabe que se crece cuando empieza la acción Si caña atrevida Se convierte en una fiera No se mete con cualquiera Hasta le le tiene envidia Mira, yo no sé, chamaquito, ustedes qué están pensando hoy en día Nosotros tenemos el área metro controlada Desde la capital, el área metro, o sea La crop, que sopa, yeah Bienvenidos a esta jerarquía musical La capsule music Sabes, esto lo hace como bien natural Como cuando las chorillas se pegan